¡Bájela papi! ¡Bájela papi! ¡Bájela papi! ¡Bájela papi! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Grite! ¡Ariba! ¡Bájela papi! ¡Bájela papi! ¡Dale hijo quebrala! ¡Ya te cansaste! ¡Qué pesa chido! ¡Démoslo a otro! ¡Démoslo a otro! ¡Aquí! ¡Háganse un lado! ¿Quién lo ves chiquito? ¡Dé! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Vaya hijo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! A alguien le pego A alguien le pego ¿Quién le pegó? Sí, voy a... ¡Mira Gaby, no pita fútbol! ¡Mira Gaby, no pita fútbol! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Apá, déjenlo que chile la meneje! ¡Mejores! ¡Chío, meneje! ¡Chío! ¡Muébala! ¡No la mueva! ¡No la mueva! ¡No la mueva! ¡No la mueva! ¡Muébala! 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 ¡Muébala, chío! ¡Muébala! ¡Muébala, chío! ¡Muébala! ¡Muévame! ¡Muévame!